Acaba de pasar No Quarter, de Houses of the Holy, temazo, que tiene que ver también con una temática media vikinga, habla, me parece, medio del frío de Thor o de Odín, no me acuerdo. Bueno, acá Almendra, que si es como su lugar, aprovecha el calorcito humano y siempre se posiciona. Bueno, seguimos con Physical Graffiti. Ah, cierto, tengo ahí algunas consultas en el chat. Recién Doguito preguntaba si Pink Floyd llegó a competir con Zeppelin. Sí, obvio. No sé si ellos como banda, en particular como integrantes, pero obviamente eran de las bandas más pesadas de su época, pesadas en el sentido de popularidad e importancia. Al principio la competencia directa de Zeppelin era de Hu, sobre todo en Gran Bretaña. Después quizás nosotros, no sé si tenemos tanta influencia de Hu o la tenemos como tanta importancia o que jugaba en esa liga, pero hubo una época que aparentemente sí. Y después la competencia fue directamente con Rolling Stones. Sobre todo por quien se llevaba más gente a los recitales, quien vendía más discos. Y bueno, y con Purple, obviamente. Deep Purple. Lo que pasa es que Deep Purple para mí, si bien es una banda que ya estaba antes de que Led Zeppelin, el sonido Purple, así como más de Hard Rock, viene a la par y hasta un poquito después de Led Zeppelin, yo creo, de ese sonido ya más Power que conocemos. Y es más, sé que tenía Pika, Ian Gillian, con Robert Plant, porque Robert Plant decía que Ian Gillian lo copiaba, por lo menos ese estilo de cantar así como finito. Y posiblemente de inspiración hubo de ambas partes, yo creo, porque era algo muy novedoso la manera de cantar de ellos, no era algo tradicional. Yo creo que ellos dos fueron como de los primeros realmente que, por lo menos masculinos, que empezaron a cantar de esa manera. Acá seguimos con Physical Graffiti, que es el primer disco doble de Lavandas, o lo único, yo no me acuerdo. Pasa un tiempo, después de Houses of the Holly, hasta el momento, el mayor tiempo que había pasado en que no sacaban un disco, que era casi dos años, y sale este discaso, que es doble, y está compuesto principalmente por ocho temas que habían compuesto más o menos en el año 74, porque este disco sale en el 75, como que el núcleo central eran esos ocho temas compuestos. Y lo que les pasaba es que estos ocho temas superaban la duración de un LP tradicional, entonces tenían dos opciones, o recortar pedazos de estos temas, que era un material que para ellos era exquisito, o hacerlo doble, agregar un disco más. Entonces decían hacerlo doble, pero no es que componen nuevos temas, usan temas y grabaciones que habían quedado fuera de los discos anteriores. Entonces para mucha gente hay muchos temas de relleno, y puede ser que hay muchos temas de relleno. Es un disco que tiene temas legendarios e infaltables de la banda. El primer disco es el discaso que tiene los temas más conocidos, pero el segundo disco también tiene temazos no tan buenos como los primeros. Bueno, la portada es muy original. Acá volvemos con la originalidad de Zeppelin también en las portadas. Como verán, es un edificio neoyorquino que lo diseña Peter Corriston a la portada. Y lo interesante que tiene es que es movible, digamos. Uno saca acá, y acá están los dos discos. Está todo calado, y acá están los nombres, y acá están los dos discos que también tienen fotitos de diferentes personajes populares, por lo menos para esa época. Está el papa vigente de esa época, aparece Peter Grant, integrante de la banda, y algunos personajes más interesantes, un astronauta. Entonces es muy interesante. Bueno, y el edificio es un edificio típicamente neoyorquino, tanto adelante como atrás. Y bueno, la verdad que está muy bueno el concepto. Si uno pone el disquito así acá, aparecen las fotitos de los personajes en las ventanas. Bueno, Física de Graffiti es un disco por momentos muy crudo. Eso está buenísimo para los que les gusta la etapa más crudivegana de Zeppelin. Mezcla folk, funk, hard rock, rock progresivo. Acá está mi tema favorito de la banda, que es Kashmir. Un clásico de la banda, que está inspirado con melodías marroquíes, orientales. Bueno, es muy raro el tema, la verdad que es exquisito. Kashmir quiere decir Cachemira, que es una ciudad de la India. Kashmir, Cachemira, son dos maneras de llamarlo. Es una ciudad que históricamente siempre tiene muchos conflictos bélicos. Actualmente, por ejemplo, es la frontera entre Pakistán, India y Nepal. Entonces, como toda triple frontera, se cagan a tiro todo el tiempo. Actualmente hay problemas. No sé si les conté, pero en un mes voy a estar en la India. Así que voy a documentar el viaje a nivel musical. Y bueno, no sé si voy a estar en Cachemira, pero voy a andar por ahí. Y bueno, Kashmir es épico. Mismo ahora un ratito lo ponemos. No sé si Kashmir o otro tema un poquito menos cliché. Pero bueno, después... Bueno, la voz de Plant gradualmente cada vez está mermando más por un tema físico, que ya empieza a parar la voz. Porque la usó de una manera excesiva en los primeros años. Y es el séptimo álbum más vendido del rock de la década del 70. Vendió 15 millones de copias. Así que... Ah, otra cosa que me olvidé decir, que en el año 74... Este disco sale en el 75, pero en el 74 termina el contrato de Led Zeppelin con Atlantic Records. Y estamos hablando de una banda que es una máquina de vender discos para este momento. Entonces es Dios para las discográficas. Entonces ellos deciden armar su propia discográfica, que se llama Swang Song, que quiere decir el canto del cisne. Que cuentan las leyendas antiguas que cuando un cisne muere hace un último canto y ese canto es el más hermoso de todos. Es como una especie de sonido, sonoridad hermosa. Entonces, Kash decidió ponerle ese nombre a la discográfica. Esta discográfica, por ejemplo, Bad Company, la banda de Paul Roger, cantante de Free, Bad Company. Esa banda estuvo bajo este sello. Fue muy interesante en esa época. Bueno, entonces este es el primer disco que sacan con esta discográfica. Que en realidad terminan haciendo un contrato con Atlantic. Terminando haciendo... Atlantic termina siendo... O Swang Rock... Swang Song, una subsidiaria Atlantic. Como que... Pero bueno, temas técnicos. Así que, bueno, vamos a hablar un poquito de los temas. Bueno, arranca con un tema que se llama Custard Pied. Basado en varios temas fotóricos yankees. Es como un rejunte de influencias históricas. De temas históricos antiguos. Es blues rock puro. Nunca lo tocaron en vivo. Después sigue The Rover. Que es un tema descartado de Led Zeppelin III. Originalmente era un tema acústico y termina siendo un tema más eléctrico en este disco. Sigue con In My Time Of Dying. Que es un tema... También es una canción folclórica. Que es anónima en realidad. Pero la primera grabación conocida es la de Blind Willie Johnson. Un bluesero de la década del 20. Y la versión previa Zeppelin más conocida es la que hace Bob Dylan en su primer disco. Es hermosa. Hoy la escuché. Me encantó. Es un Delta Blues precioso. Así que recomiendo la versión de Dylan. Después... Houses Of The Holy. Que es un tema que se llama como el disco anterior. Justamente porque iba a ser un disco... Un tema del disco anterior y quedó descartado. Porque se parecía bastante a otro tema del disco. Entonces... Acá está. Ni se tocó. Tal cual como estaba grabado antes y se le puso acá en este disco. Después sigue con Trumplet Underfoot. Es un tema funky. Tiene partes de la letra de Robert Johnson. Un tema de Robert Johnson. Es bien sexual. Hay una frase que dice... Llenarte el tanque de nafta. Entre otras frases... Por el estilo. Y después... John Paul Jones toca el teclado inspirado en Stevie Wonder. Tiene como un estilo bien percusivo del teclado. Bueno, sigue Kashmir. Que hablábamos recién. Que es uno de los temas más épicos. Después el tema In The Light. Que es un tema de John Paul Jones. Tiene mucha influencia india. Pero no usa instrumentos indios. Usa un teclado. Que John Paul Jones hace sonar como... Con escalas indias, digamos. ¿No? Con una nota pedal. Bueno, sigue el tema Broncher Or. Que da el nombre de la... De la casita donde se retiran. Para grabar Led Zeppelin 3. O en esa casita en Gales. Entonces también. Es un tema descartado. El Led Zeppelin 3. Que vuelve acá. Es un tema acústico. Instrumental. Muy lindo. Down by the Seaside. Que es un tema de Led Zeppelin 3. Descartado. 10 Years Gone. Que es un temazo. Night Flight. Bueno, hay muchos temas también. Un poquito más de relleno. Que no tuvieron tanta trascendencia. The One Town Song. Que es un... Es en base a varias zapadas. Buggy Whits 2. Que también sale de una zapada con Ian Stewart. Que era pianista de los Rolling Stones. Que también es un tema descartado de Led Zeppelin 4. Black Country Woman. También que es un tema descartado de Houses of the Holy. Que es un estilo a mí me hace acordar medio a Jack White. Eh... Y Seek Again. Termina el disco con un tema bien hard rock. Pero bueno. Es un disco... Eh... Uno de los mejores discos para mucha gente. De Zeppelin. Para otros no. Eh... Es cierto que tiene temas de relleno. Pero la verdad que... Tiene temas que... Son de esos discos que tiene un par de temas que realmente salvan al disco entero. Si bien es un discaso. Pero ya por tener Kashmir es uno de mis discos favoritos. Así... Eh... Así que bueno. Vamos a poner el temita. A ver. Vamos con... Kashmir. Vamos con puertas al medio. Disfruten. Así que bueno.